El compromiso de nuestros soldados con los colombianos es permanente y se evidencia desde múltiples facetas, siempre con el objetivo de brindar las condiciones de seguridad que permitan que los ciudadanos tengan un ejercicio pleno de sus derechos, con la vida como máxima principal en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Esa misión la cumple nuestra tercera división. Allí, con 17 mil hombres y mujeres distribuidos en 84 mil kilómetros cuadrados, donde confluye una gran diversidad cultural, étnica y geográfica, con abnegación y fe en la causa, desplegamos todas nuestras capacidades para la protección de los habitantes de esta región. En esta edición de la revista Ejército van a experimentar el arrojo, el valor de los soldados de la aviación del Ejército, quienes sin temor expusieron sus vidas para realizar un rescate en medio del asedio del enemigo en Cauca. Asimismo, sabrán de la pasión con la que los integrantes del Circo Colombia trabajan por alegrar los corazones de los vallecaucanos. Estas historias reflejan la entrega absoluta de los soldados de esta unidad, que en el año 2023 cumple 40 años de servicio. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.